Música Ah, que ya entramos al aire Ah, que ya entramos al aire chicos Es que no entendí bien, yo escuché algo Es que tienen hambre, que no sé qué cosa Por ahí están hablando los camarógrafos, no entendía muy bien Pero que bueno que ya entramos al aire chicos Estoy muy feliz de que en este momento Están ustedes viéndome a mi Madame Belén, de que estén aprovechando Toda esta energía Para transformarla durante Su semana chicos, y bueno Como todos los días, el día de hoy tenemos Una invitadita Que tiene problemas, que no puede dormir Que porque Que tiene pesadillo, no sé qué cosa Chicos, pero bueno, hoy vamos a averiguar De qué se trata Así que por favor Me interrumpen Porque no es pena que yo le diga Ni secreta, chica Chica, qué bien eso de que vienen corriendo ¿Qué tal si estoy comiendo mi hamburguesa? Chica, me atragando Chica, qué pasa Bueno, chica Muy bien niña ¿Cómo se llama usted chiquitica? Anabel Anabel ¿De qué le toca la muñeca esa de la película? Por allá, por allá, por favor ¿Le toca de algo? Dos primas Dos primas Bueno chica, acérquese por acá A ver chica Usted se ve muy pequeña para tener problemas Me imagino que su problema es ser mínimo Quiero que me diga cuál es ese problemilla Esa preocupación por la que usted viene a consultar Y pagar miles de pesos conmigo Es que fíjese que Bueno, yo soy una alumna muy estudiosa Me viene usted presumida mía Mámele Porque muy estudiosa chica Yo también saqué buenas calificaciones Créanme Tuve que estudiar para llegar a este lugar chica Muy bien Pero bueno Buena calificación ¿De qué más chica? Pues soy muy aplicada Pero Qué modesta Qué modesta Muy aplicada Ajá, qué mal Pero es que tengo un problema Tengo un problema ¿Cuál es un problema chico? Que no sé qué hacer en las tardes Porque me aburro mucho Pues no, que muy estudiosa Que muy aplicada Pues piénsele mi niña Piénsele ahí casi en la tarde Mire, te voy a decir una cosa A veces nosotros necesitamos desestresarnos A veces en la tarde estamos nada más sentados Viendo la tele Arrancando la cabeza Y no sabemos cómo sacar esa energía Nosotros nos tenemos que dedicar a algo Para sacar esa energía de manera positiva Por ejemplo A usted le gusta ¿Le gusta bordar? No No, no le gusta bordar ¿Le gusta dibujar? Tampoco No, le gusta cocinar No le gusta nada Chica Entonces, ¿qué le gusta? Bueno Vamos a hacer una cosa ¿Usted cree en Maclovio? ¿Sí ha escuchado de Maclovio? ¿Todo el mundo ha escuchado de Maclovio? Digo ¿Sí es estudiado? O sea, debe haber escuchado de él ¿Verdad? Muy bien Vamos a cerrar entonces Los ojitos Vamos a poner aquí la mano Y vamos a invocarlo ¿Le parece? Nosotros decimos Maclovio Yo te invoco Muy bien Chica Aquí está Maclovio Y ahí hay hormigas también Porque no ha limpiado mi bola mágica ¿Ya lo vio? Sí Muy bien Maclovio me está diciendo Que es muy sencillo Dice que a usted le gusta mover los huesos ¿Eso es cierto? Sí Entonces